Continuamos en esta edición especial dedicada a analizar las alternativas para enfrentar la crisis del sistema de seguridad social. Y ahora vamos al otro tema de fondo. ¿Cómo debería organizarse este urgente y necesario debate nacional? ¿Cómo pueden participar los asegurados y los cotizantes en esta discusión que hasta ahora está planteada como una negociación tripartita a puertas cerradas entre el gobierno, el COSEP y los sindicatos? Seguimos conversando con Sergio Santamaría, Julio Francisco Valle, Adolfo Acevedo y Manuel Israel Ruiz. Julio Francisco, si el problema de la seguridad social nos afecta a todos, ¿por qué una negociación tripartita a puertas cerradas? ¿Hay otra alternativa? ¿De qué otra manera se podría plantear un enfoque en el que participen todos los sectores del país en esta discusión? Bueno, es imposible que una reforma estructural sea decidida a puertas cerradas. Imposible. Aunque ha sido la tónica en los últimos 10 años, en este aspecto es el punto, el caso más crítico si se toma por esa vía. Segundo, ¿qué habría que hacer? Bueno, es relativamente sencillo. Que el gobierno dé un paso adelante. Para eso es gobierno. Que haga una propuesta integral alrededor de una estructura legal que se llame la nueva ley de seguridad social de Nicaragua. A cuyo alrededor vendría el concurso y la participación de todos. Incluso el COSEP no tiene por qué estar a puertas cerradas si los empresarios dicen, yo no sé, ¿qué va a discutirse ahí? Los mismos empresarios. Entonces, tiene que ampliarse el abanico. Esa ley tiene que exhibir ante todo, tiene que haber revestida de transparencia en las inversiones. Por ejemplo, no se sabe en este momento en qué se está invirtiendo. Nadie sabe. Esa transparencia también tiene que acompañarse de la información. Todos tenemos que saber cuál es el blon del gobierno en este momento. Y aquí estaría la opinión de todos a través de un debate nacional. El gobierno tiene, yo me lo imagino, me lo figuro, que convocar en cadena nacional, de manera permanente, ¿cuál es su lógica? Sobre todo que está comprometido el gobierno. Ahora, institucionalmente, ¿cómo pueden participar los cotizantes, los asegurados, los jubilados? ¿Quién los representa? ¿Los representan los sindicatos que son, digamos, la otra pata de la mesa que están convocados o que van a ser convocados a esta negociación tripartita? ¿Tienen manera de representarse en esta conversación? Yo creo que sí. A mí me parece que los protagonistas son cuatro grandes. Por ejemplo, hay 34.000 empleadores registrados oficialmente en el Seguro Social. 34.000 son los que están cotizando. Tenemos 920.000 asegurados. Esos 34.000 están organizados en sus diferentes manifestaciones. Por lo tanto, se pueden poner de acuerdo. Y creo que no puede ser solamente el concepto, porque sería un fracaso, que el Seguro Social realmente tiene una cobertura de más de 2.200.000 personas. Entonces, ahí tienes 34.000, sí se pueden hacer representar. Tenemos aproximadamente 920.000 asegurados, afiliados, activos, y están diferentes manifestaciones, también se pueden representar. Hay, por ejemplo, 260.000 pensiones de VG, son 144.000 pensionados de VG, etc. Entonces, hay organizaciones de pensionados de jubilados, de discapacitados, de víctimas de guerra. Hay sus organizaciones. Y no puede faltar en esa negociación, bajo ninguna circunstancia, las universidades. Tomemos el ejemplo de Costa Rica. Llevan cuatro años, realmente, ahí están los economistas, están las universidades, están los empleadores, están los trabajadores, están los jubilados, y todos están manifestando sus puntos de vista de tal manera que a mí me parece que si no participan los verdaderos empleadores, los trabajadores, los jubilados, el Estado y las universidades, indudablemente que estaríamos encaminados a un fracaso si se hace en puertas cerradas. ¿Cuál es el alcance de esta discusión o de esta reforma de la que se empieza a hablar? ¿Es solamente un tema de la seguridad social o del problema fiscal del país? Las primeras reacciones de algunos representantes del sector empresarial es que dicen que debe de hacerse como una especie de combo, pero lo están hablando dentro de la negociación tripartita a puertas cerradas, una especie de combo entre la reforma de la seguridad social y la reforma tributaria. Esos dos temas están unidos, se deben de tratar de manera separada. ¿Cuál es tu opinión, Adolfo? Mira, el tema del INSS y el tema de la reforma fiscal ya escapó a cualquier negociación tripartita o cuatripartita. Solo en el 2017 el 22% de la población estuvo vinculada directamente al INSS. El 22% de la población, sin contar los dependientes. Sin contar los dependientes, entre el 70 y el 80% de la población se ve afectada por lo que afecta al INSS. Y luego en la reforma fiscal se estaría comprometiendo, en el caso de que se revisaran exenciones del IVA, las exenciones de la canasta básica, que es en las que ha insistido el Fondo Monetario, y si no las exenciones a los sectores donde predominan las empresas más grandes y más redituables. Pero además en la viabilidad futura, que es lo que importa para el INSS. Porque lo que importa no es que nos sigan pagando las pensiones a nosotros. Lo fundamental es que un chaval, lo que tiene 30 años ahorita, cuando tenga 60 y el porcentaje de población de adultos mayores sea el 23% de la población mayor que es en Europa ahorita, el INSS le puede dar pensiones dignas en ese momento y se las pueda mantener al menos durante 20 años. Entonces, ¿cómo va a ser el país para enfrentar el proceso de envejecimiento que se está acelerando de manera inédita en Nicaragua? O el proceso de transición epidemiológica. Entonces, aquí no solo está el problema de la viabilidad financiera del INSS a corto plazo, que está seriamente comprometida. Está cómo este país va a hacer frente a estos procesos tan complejos. Pero el tema... Sí, sobre el tema de la reforma fiscal. ¿Cómo va a ser el... si el Estado debe asumir todas aquellas funciones que corresponden a la función de protección social? ¿Verdad? Porque el INSS es un seguro. No le corresponde asumir funciones de protección social. Tienen que revisarse exenciones y exoneraciones. ¿Cuáles vas a revisar? ¿Vas a revisar las del IVA? ¿Vas a revisarlas todas? ¿Verdad? Entonces, este... La pregunta es, ¿es la misma discusión o son discusiones en carriles separados? Es una discusión nacional. Sí, involucra a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es la forma. Pero institucionalmente, una discusión en combo sería el error más grande que se cometa en este momento. ¿Por qué? La ley 290, ley de organización del Ejecutivo, dice que el INSS es un ente autónomo por funciones, descentralizado por funciones. ¿Qué quiere decir esto? El INSS es un instituto nuestro, con dinero de los asegurados. No puede revolverse con el fondo de la hacienda pública. Esto tiene un trasfondo político. Desde lo técnico salta a lo político, dame que te doy la puerta cerrada discutiendo eliminación de las exoneraciones y a su vez viendo la salida del INSS. En circunstancias que, por ejemplo, el gobierno dijo, no aceptamos el aumento de la cotización de los trabajadores. No aceptamos la edad de retiro más allá de los 60. Tengo una encrucijada del gobierno. Y a eso le metemos una reforma tributaria. Es absolutamente erróneo. No se puede revolver aceite y agua. Una parte es de nosotros y la otra es de la hacienda pública. Absolutamente separado. El sector sindical tiene voz propia en esta discusión. Aquí ahorita, hace un momento decía, se está cuestionando la falta de autonomía de la seguridad social. Bueno, los sindicatos tienen asiento en ese consejo directivo y están ahí en el INSS. Es decir, tendrán que... ¿Qué se puede esperar de los sindicatos? Es decir, a mí me parece que hay unas centrales sindicales que tienen relativamente más autonomía que otras. José Espinosa, es decir, que están en una coordinadora sindical para el tema de Zona Franca. Ellos interactúan ahí y pueden definitivamente hacer sentir su voz, sus propuestas para esta problemática. Yo quisiera poner un pie de página esto de la reforma fiscal. Realmente, lo que tal vez no se puede hacer, es decir, y se analiza su problemática y se hace la propuesta. Paralelamente, en otra mesa, ¿verdad? No es el dame que te diré, ¿verdad? Porque hay una recomendación del Fondo Monetario que le dice, mira, tenés que tener un colchón fiscal. Hay perspectivas de desaceleración mayor de la actividad económica y el conflicto obélico. Eso lo aceleraría más cualquier de esos fenómenos extraeconómicos. Y, por lo tanto, Nicaragua debe tener un colchón y el fondo entre 1.5 y 2% del PIB. Entonces, eso supone una reforma fiscal. Entonces, para balancear, al final el país, el fondo lo ve como un todo. Él hace una presión tributaria y la cual incluye, digamos, el tema de la seguridad social. Una última cosa, Julio Francisco, vos decías al inicio de esta conversación, no hay una propuesta de reforma integral. No la ha presentado el gobierno, no la ha presentado el sector privado. Ustedes han estado estudiando este tema. ¿Hay otra propuesta, digamos, de un sector profesional, universitario, independiente, en relación a la reforma a la seguridad social? Sí la hay y es la única. Cinco profesionales independientes que hemos venido trabajando en conjunto e independientemente cada uno sobre la materia de la seguridad social nos reunimos alrededor del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios con el propósito de trabajar una propuesta integral. Es cierto que hemos venido aportando por décadas, pero también llegó el momento de presentar algo serio, institucional, orgánico. Bueno, decidimos hacerlo, acometer la tarea y está lista. Para eso no somos nosotros los abanderados principales de esta propuesta. Se ha integrado con nosotros para conducir este proceso a caso de los más serios de América Latina el profesor internacional Carmelo Mesa Lago, autor de 82 libros, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, una gran personalidad. Y él se ha entusiasmado con Nicaragua, antes realizó trabajos aquí, comandor Israel en el tiempo de la Revolución Sandinista, con Sergio Santamaría en los años 90. Hemos venido con él trabajando y está lista. El día 24 de este mes de abril será una presentación oficial. Convocamos a todos los sectores donde el profesor Mesa Lago hará la presentación de su trabajo y los comentarios. Un detalle quería comentar. Esa propuesta, decís que se va a presentar el 24, ¿dónde, cómo? El 24 de abril en la Universidad Centroamericana, que está dando el respaldo académico fundamental, a las 3 de la tarde en la aula magna de la Universidad Centroamericana. El comentario final quería ser, no es la piedra filosofal. Queremos ser humildes, pero queremos ser propositivos académicamente. No es la gran solución, no es la propuesta. Pero sí, y en esto no podemos dejar de ser claros, es la primera propuesta que de manera integral se presentaría en Nicaragua. Gracias, Julio Francisco, Sergio, Adolfo, Manuel Israel. Hay muchos otros temas sobre los que puede y debe continuar esta conversación, pero lo primero es que el gobierno se pronuncie, que presente su blon a la nación, su diagnóstico, su propuesta, y esperamos también en los próximos días conocer esta propuesta que ha mencionado hoy Julio Francisco Báez el martes 24 de abril en la Universidad Centroamericana. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.